Alberto Fernández convocó a una mesa que las reglas y estrategias electorales del Frente. El presidente Alberto Fernández confirmó la convocatoria para la participación de todos los partidos de la colación a una mesa que defina las estrategias destinadas a la elección de este 2023, como presidente del PJ. El partido más importante de nuestra coalición de gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año.